¿Qué es la segunda mesa redonda que va a ser la finalización de esta segunda jornada del Devos Spain en su cuarta edición? Lo primero que quisiera deciros es que habíamos pensado en instar cuatro empresas por circunstancias de último minuto. Digital Eye está presentando ahora mismo en el track de workshops y no nos va a poder acompañar. Entonces, conmigo están Miguel Ángel, no, Miguel Ángel eres tú, Miguel de Dynatrace, Miguel Ángel de Red Hat y Oscar, que ha sido el último ponente. Habrás oído agua porque llevas media hora de más. Entonces, quisiera yo directamente poner encima de la mesa ya la primera pregunta para abrir el debate, que va a ser más ágil. Entonces, sabéis que en este evento hemos hablado mucho de la industrialización del ciclo de vida del software. Y en muchas ponencias se ha hablado de industrialización. A mí lo que me queda meridianamente claro es que como Devos es distinto según con quién hables. Yo intenté un poco estandarizar a partir de unos principios y unas bases, pero claro, en cada sitio cada uno lo ve según la situación y según sus circunstancias especiales. Entonces, yo quisiera preguntaros, ¿vosotros creéis que estos modelos de industrialización a día de hoy seremos capaces de homogenizarlos de alguna manera para conseguir que en las organizaciones, cuando se hable de industrialización, tengamos una idea común, como ocurre con DevOps, o tiene un recorrido muy largo todavía por delante este concepto? ¿Cómo lo veis? Pregunta fácil. No, 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 no. lo que contaban antes, ¿no? Nadie tenía ningún problema en conectarse a Internet, esperar cinco minutos a que le cargara la página y luego tal. Hasta que llegó Google, ofreció dos segundos de tiempo de respuesta y todo el mundo a transformar, existió esa demanda. Ahora podríamos entender a lo mejor que la pandemia ha creado esta necesidad de sacar funcionalidades continuamente. Hay tanta demanda de servicios digitales que al final hay que responder a la demanda. ¿Cómo responden las empresas? ¿Cómo respondemos nosotros a eso? Bueno, pues creando soluciones. Yo creo que al final lo que dices tú de cómo se industrializa esto es muchas empresas trabajando, trabajando y al final surgen o se quedan arriba una serie de estándares. Pues lo que decía OpenTelemetry tiene pinta de llegar a ser un estándar, pues ciertos protocolos de observabilidad, protocolos de trazabilidad, métricas, logs, los JSON que ahora se han puesto de moda pero cambiarán a YAML. Bueno, pues al final siempre quedan una serie de estilos, frameworks de trabajo, estándares que yo creo que sobreponen al resto. Y estamos en ese proceso de a ver quién gana la carrera y a ver quién se hace un estándar. Pues bueno. Muchos productos para cada una de las cajitas, incluso productos que cogen varias cajitas. Entonces eso es lo que seguramente, como siempre que hay un mercado emergente, pues se consolidará en ciertos fabricantes y otros se irán cayendo por el camino y nacerán unos nuevos. Es ley de vida. Pero yo me quedo con lo positivo y es que yo creo que cuando ya hablamos en nuestro lenguaje, el proceso yo creo que todo el mundo lo tiene más o menos interiorizado de la misma manera. Sí, yo creo que también. Al final decíamos que ese proceso se tiene que de alguna manera circunscribir a dos requisitos fundamentales, la eficiencia y la eficacia. Entonces, muchas veces por las circunstancias a lo mejor es difícil mantener esas dos características porque estás en una fase de transición, en un modelo evolutivo, vas adquiriendo más madurez. Y entonces ahí alguno de los dos parámetros te puede fallar al principio. Pero sí que deberían de ser características que formaran parte de la solución final. Bueno, yo tengo para hablar aquí. Me tomo ya el cumpleaños de un amigo, me tomo dos cervezas y me voy a interrumpir. Yo en este foro he venido más a aprender que a contar cosas. A raíz de lo que dices tú, y así que es importante lo de... Espera, que se me ha olvidado con el texto. El tema que estabas comentando, justo de lo de eficiencia y eficacia. Yo doy un paso atrás y en mucha presentación lo comento y es, no, esto va de ingresos y de costes. Porque las empresas van a eso. Empresas y si es sector público va de servicios y de costes. Y va de eso. Es decir, Kubernetes no se pone porque, joder, como mola que se escribe con K. No, Kubernetes se pone porque de pronto hago las cosas mucho más deprisa. Cuando viene un Black Friday, escalo súper bien. Cuando viene una declaración de la renta, ¡pium! Escalo súper bien. Entonces, va de eso. Entonces, eficacia y para mí eficiencia, efectivamente, son importantes, pero ya como el siguiente escalón. Entonces, yo creo que es importante saber que esto va de dinero, no va de otra cosa. Y aportar valor. Sí, valor al final, valor a tu cliente interno o externo, efectivamente. Es el balance. Yo creo entre las dos cosas. Entre algo que desde un punto de vista financiero te puedes permitir, que es la parte de dinero que tú comentabas, y luego que exista un valor. En Kubernetes, por ejemplo, es evidentísimo. Pero no es evidente en todo. Hay productos que existen en versiones open source, que tienen más éxito en su versión de enterprise o de pago, y no es siempre así. De hecho, yo creo que eso es lo bonito. Es verdad que se van a crear estándares y acaba pasando, pero la realidad es que cada empresa tiene sus necesidades de un tipo o de otro, mil tipos, mil formas de trabajar distintas. Y es necesario, y creo que es bueno, por eso somos aquí todos y todos hablamos parecido, que haya distintas formas de hacer las cosas, de cumplir los procesos. A lo mejor, es lo que decía todo el mundo, vamos a montar Kubernetes. Bueno, Kubernetes mola bastante, encima está bien, pero a lo mejor no aplica a todo el mundo. Hay gente que necesita unas... Por ejemplo, el sector público a lo mejor le merece mucho más la pena pagar por un servicio, que esto lo veo yo, que montarse un open source, que tiene muchísima rotación y tal. Entonces, bueno, pues hay las empresas que ofrecen un producto propietario, más que unos servicios sobre un open source, pues a lo mejor tiene más sentido. Pero bueno, hay mil causísticas distintas. Yo creo que es lo que nos enfrentamos día a día. Sí, es verdad. El tema este, por ejemplo, del COVID, lo he puesto en manifiesto, que gestionar un data center de tu casa es un reto, ¿no? Pones el zoom y decís, va, levanta las máquinas... Y entonces los servicios gestionados, como bien dices, efectivamente han pegado una explosión durante el COVID. Porque de pronto, cosas que a lo mejor antes las podías utilizar en un premio, si no pasa nada, tu línea de comandos, tu interfaz... Pero ahora de pronto dices, uy, 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 mejor que me lo dé otra empresa, que le digo, haz esto y se tiene que hacer, ¿no? Y de repente... Pero bueno, es lo que decía yo, un poco de la selección natural. Al final, todos estos modelos de negocio, estos productos, sea open source puros, sea open source empresarial, con su soporte, etcétera, irán, como todos los... Siempre que ha nacido un producto en cualquier mercado, pues irán consolidándose, teniendo éxitos unos y cayéndose otros. Yo creo que es parte de la selección natural. Y lo bueno que tenemos en el open source es que tienen el ADN y la innovación, que eso creo que es fundamental. Es decir, si os fijáis, hoy, es decir, yo no he hecho la estadística, pero el 99% de los productos que hemos hablado hoy son open source o base open source. Luego está empresas como nosotros que damos un soporte empresarial que cobramos, porque mi sueldo no lo paga el aire, lo tiene que pagar alguien, ¿no? Pero digamos, pero los productos de base son open source, porque ahí está la innovación, porque ahí estamos colaborando todos, en este buen rollismo de yo colaboro, tú colaboras, él colabora, y al final estos productos van a más, y ya los sistemas propietarios, y no voy a decir nombre, por educación, porque aquí somos pocos, pero a lo mejor la cámara del streaming ahí, Betuto Sadez, eso ya es obsoleto. La ingeniería de esas compañías es obsoleta, porque tienen un ámbito de actuación muy chiquitito, ¿no? Y yo creo que eso es la riqueza, yo creo, de lo que estamos viviendo con esto del DevOps, que es también el paradigma de los pensos, ¿no? En lo que ya es la cultura del proceso. Entonces, en ese sentido, soy optimista, porque yo creo que hay mucha energía, muchas ganas, mucha gente colaborando, y luego ya, pues esto es la selección natural, como siempre. Algunos quedarán, otros no. Claro. Y en el caso de los pensos, yo creo que porque el modelo competitivo te lleva a que, o lo haces así, o si no, no puedes. Hoy en día no, efectivamente. Es decir, hoy en día, competir con Microsoft, Google, Amazon, etc., no puedes salir al mercado con una solución propietaria de una base de datos, o algo por el estilo, es completamente imposible. Te van a comer. En cambio, si lo lanzas de la manera open source, igual tienes suerte, y si se ve valor, empieza a proliferar, y llega un momento en que se convierte en algo importante. De hecho, nosotros, el modelo es un poco ese. Dynatrace tiene un producto propietario, pero ahora mismo nos estamos apoyando muchísimo, estamos creciendo en la parte de OpenTelemetry, lo que he contado ya de Kepton, que al final Kepton es un framework open source, que de hecho está bastante más lejos de Dynatrace de lo que pensaba yo, y nosotros contribuimos a la creación, pero aún así, nos apoyamos y recomendamos ese open source, que nosotros no ganamos un duro por ahí. pero al final es una herramienta gratis para los clientes, que se integra muy bien con todo el ecosistema, porque nadie va a tener lo que decía, solo Google, solo Azure, solo OpenTele, o sea, perdón, solo Kubernetes, solo tal. La integración funciona mucho mejor, o al menos yo lo veo así, funciona mucho mejor la integración de todas estas entidades, estos softwares, estos productos, funciona mejor en open source. Digamos, el pegamento es un poco el open source. El pegamento tiene que ser vía estándares a la fuerza. Porque claro, el que hace Kubernetes no se habla con el que hace el stick en la comunidad, o el que hace otros productos. Entonces, para que se puedan entender los productos, las comunidades estudien que son un estándar, cosa que si haces una base de datos propietaria, puedes tener tu protocolo y dices, si la quieres lo tomas y si no lo dejas. Efectivamente, luego el trabajo es mucho más grande, sin duda. No, yo como anécdota, en el primer DevOps Spain, que me tocó hablar también con vosotros, yo fui detrás de un fabricante, no voy a decir el nombre, un fabricante propietario de toda la vida, pero la charla fue todo open source, Kubernetes, open source. Empecé a hablar diciendo, oye, muchas gracias, que después de 20 años os dais la razón, ¿no? La paradoja es que hace como un mes escasamente nos hemos juntado porque han sacado un operador para que esa base de datos tan propietaria funcione en open source. Es el mundo al revés, ¿no? El propietario ahora se dice, por favor, por favor, que lo mío funcione, lo tuyo, porque si no vamos mal. ¿Pero es por qué? Porque la innovación está donde está ahora mismo. Y eso es innegable. Así que... ¿Y a todo esto cuál era la pregunta? Hablaba de la esclavización. Además, hay otro factor también a poner encima de la mesa ahora mismo, es el tema de las nuevas tecnologías disruptivas, no todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. En el factor que ayuda a la hora de enriquecer ese offering por parte de fabricantes que en este caso ahí la comunidad no llega a día de hoy, o no llega fácilmente, ¿no? O sea, es decir, realmente quien lleva ahí la vanguardia son fabricantes que son los que van manteniendo esas soluciones y que además las van soportando. Porque al final, tened en cuenta que yo creo que a día de hoy a nivel de inteligencia artificial tampoco hay tantas empresas que puedan decir, yo me construyo la mía, ¿no? Es más complicado. O sea, lo que comentas tú de que la comunidad no llega es cierto, pero porque es que es más complicado. Es que para crear algo... Primero, que yo creo, no sé si estaréis de acuerdo, pero que afortunadamente en materia de inteligencia artificial ya nos queda todavía un recorrido enorme. Estamos, afortunadamente, ¿eh? Allí se van a poder hacer, supongo que muchas cosas. Pero lo que se demuestra es que para poder hacerlas necesitas datos, un mogollón de datos y un mogollón de computación para poder hacer pruebas y equivocarte, pruebas y equivocarte, pruebas y equivocarte. Y eso no se lo puede permitir todo el mundo, ¿verdad? Sí, pero ahí, si me pintéis, ¿están en desacuerdo? Es decir, sí que queda mucho recorrido, 100% de acuerdo, pero esto de que no lo se puede permitir en open source, la plataforma por excelencia de Big Data, por usar las palabras de hace unos añitos, ¿no? Big Data, Hadoop, un poco viejecilla ya, pero Hadoop, Apache Hadoop, es Spark, Apache Spark, es decir, StensorFlow, que, bueno, de lo Google, pero son open source al final, ¿no? Yo creo que lo que sí que son los motores analíticos y demás, el Jupyter, el Nudebook, todo esto, el Python, entonces estos son open source. Es verdad que hay empresas analíticas del pasado, propietarias, lógicamente, no voy a decir el tercer nombre, pero propietarias sí que están evolucionando también hacia temas de Big Data y demás, pero para mí el Big Data sí que viene fundamentalmente del open source. Sí, yo lo que iba es un pasito más allá, y es que los modelos son modelos que están llegando de los grandes. Es decir, el modelo que se utiliza a día de hoy para reconocimiento de imágenes y tal, ¿quién lo ha creado? Lo ha creado Google. Eso no puede, es que no hay forma. Es decir, es un poco la propiedad intelectual del uso. Efectivamente. Que luego también lo liberan como una solución. Sí, o de la compañera lo libera. Sí, efectivamente, ahí sí. Pero ahí es que se necesitan cosas que es muy difícil hacerlo de manera... Sí, porque ahí sí que se convierte en ventaja competitiva tuya, porque es el algoritmo ya. Efectivamente. Me refería a la capa del producto. No, no, la capa del producto, evidentemente, estoy de acuerdo. Sí. Creo que hay dos enfoques sobre el tema de la inteligencia artificial. Yo sí que creo que llegará y que estoy de acuerdo en que aún es un modelo un poco verde, sobre todo por los dos casos que comento. El primero que es, yo me monto mi inteligencia artificial con un Hadoop o con Spark para solucionar un problema concreto. Como puede ser, oye, tengo un montón de datos de negocio y necesito saber cómo se van a comportar mis usuarios en ciertas condiciones. Pues si hay una caída o una subida o voy a sacar una nueva funcionalidad, simplemente para prever un poco comportamiento. Al final yo creo que todos hablamos de lo mismo. Todos, oye, nos importa la experiencia del usuario. Bueno, pues vamos a prever o aprender. Primero aprender de cómo se comportan los usuarios para después tomar decisiones en base a cómo creemos o cómo nos dice la inteligencia artificial que se van a comportar. Eso no es fácil. Técnicamente es muy complejo crear esos modelos que se enganchen a tus datos, efectivamente, a tu forma de trabajar, exactamente al modelo de tu empresa. Por otro lado, creo que en un mundo en lo que estamos hablando, que hay tantos datos y que hay tantos microservicios y que al final lo que hablaban de los programadores, cada programador, pues hace un poco ownership de lo que quiere tener, fabrica sus... Es responsable del ciclo de vidas de los microservicios que está programando. Al final no es cojo mi microservicio, se lo lanzo al de operaciones para que lo meta en una máquina, al de operaciones lo lanza, para que el de negocio se meta al navegador y vea si funciona. Al final el programador va a tener cada vez más un ciclo de vida y cada vez son más y más y más datos. ¿Y cómo solucionamos eso? Pues yo creo que la inteligencia artificial, sin duda, es una forma de reducir el ruido. Cada vez tenemos más alertas, cada vez tenemos más datos, cada vez tenemos una inteligencia artificial que funcione bien, sin una necesidad, o sea, sin hablar de programarte algo grande y de hablar de casos muy específicos. Creo que en el futuro la inteligencia artificial va a ser la única manera de gestionar... Es como el siguiente paso al Big Data. El Big Data ya lo superamos. Llega el Big Data y todo el mundo se monta a su Spark y empieza a hacer streaming de datos. Bueno, vale, ok. Pero ya cuando la cantidad es tan grande, con tanta gente de muchísimos sitios conectándose y tantos datos muy diferentes, muy segregados, ¿qué otras opciones hay que no sea una inteligencia artificial para poder sacar conclusiones, para poder definir dónde quieres centrar tu atención, para elegir alguna de las 7 millones de alertas que todo el mundo tenemos en el inbox? Como, o sea, al final, tiene que llegar, porque no hay otra manera y esto va a seguir creciendo. Cada vez somos más y cada vez hay más empresas y más productos y más usuarios y más servicios. Eso se tendrá que gestionar de alguna manera y ya veremos. Pero la inteligencia artificial, sin duda, suena fuerte para el futuro, ¿no? Bueno, futuro o presente. Os voy a contar, igual soy optimista, porque yo creo que ya hay cosas que son reales, que muchas veces no se conocen tanto, ¿no? Un caso real de un cliente nuestro que es Telefónica, aquí sí lo voy a decir porque han estado en un evento nuestro de Rehaz y es público, así que Telefónica... Me suena además, Telefónica me suena de algo así. Te suena, ¿no? Te voy a acompañar, ¿no? Telefónica, por ejemplo, para cuando tú ves una peli en el Fusion y ves las pelis y dices, ¿cómo me mola la de Brad Pitt? Y te dice, pues te van a gustar la de Angelina Jolie. Eso es inteligencia artificial, al final, con el crunching de los datos. Claro, eso, ¿cómo lo hace? Vale, con un Spark. ¿Y cómo lo hace un Spark? Para ponérselo fácil a los data scientists, que son los que tienen que hacer el algoritmo que decíamos antes. Pues utilizan OpenShift porque lo que hacen es que cogen el Spark, 500 gigas de Spark, ¡pum! Lo meten en un contenedor y en cuestión de segundos tienen un entorno levantado con el data scientist. Igual que el desarrollador hace el programita y lo evoluciona en la cadena, aquí en el data scientist lo que hace es un programita de analítica, al final de algoritmos. Pero lo hace y cuando acaba con su algoritmo, el algoritmo se va a producción y todo esto lo quitas, como los contenedores. Son efímeros, fuera. Entonces sí que una plataforma de contenedores, en nuestro caso, cliente nuestro, pues utiliza OpenShift, pero una plataforma de contenedores sí que les da esa capacidad de hacer inteligencia artificial de manera fácil. Y te pongo telefónica como cliente, pero que sí que tenemos bastantes más por ahí fuera. Porque nosotros no somos fuertes en ese campo, lo que tenemos es como, como digo yo, la hoja de cálculo vacía, que nuestros clientes sí que lo rellenan. Y esto es un caso de uso que montan ahí, y ellos lo hacen y sí que les da el valor que da el mundo del contenedor, que no es más que eso. Se nos van a quedar viejos los contenedores ya de año. Con dictata está a puntito de acabarse, a ver lo que viene de eso. No, no, por eso que sí que hay motores, TensorFlow, están contenedorizados. Vas al Marketplace, haces clic, y haces un clic, y en cuestión de cinco minutos tienes un Spark en un contenedor levantando. Y tú con tu Jupyter Notebook, que también lo despliegas en otro contenedor, lo que es el interfaz, empiezas a meter tus palabritas de hazme una segmentación por edades. Y te salen los dibujitos estos súper chulos, ¿no? Que te hace aquí el Jupyter ahí. A mí me apasiona ver cuando ves el notebook este cómo va cambiando en función de lo que haces. Todo eso está contenedorizado. Entonces, el despliegue, la ventaja del despliegue es súper rápido, accede súper rápido, consumes la infra al tiempo que lo necesitas, y cuando acabas, la basura. Entonces, por eso te digo que no es tanto futuro. No, no, no. El futuro nos queda mucho futuro. No, no, no. De acuerdo. En los algoritmos, en cómo se se metan, nos queda mucho futuro, en los usos. Pero que ya se puede explotar de manera empresarial bien. No, no, sin duda. Y además, el valor de las recomendaciones es uno de los principales casos. Es que ahí si te recomiendan bien, que también se gana mucho. Sí, sí, sí. Y además, eso se puede ver a nivel más doméstico, que es realmente como se ve la evolución que están teniendo las tecnologías. No a nivel de lo que estamos hablando más empresarial. A nivel doméstico, hace unos años, mis hijos se reían del Alexa y del Siri, de todo esto, porque no funcionaba. Ahora ya no se reían tanto. Ahora ya hay palabra de Dios, casi. Claro, ya han pasado unos años. Eso se está aplicando al consumo por el negocio, que evidentemente, porque hay muchas más personas dispuestas a pagar dinero por cositas de esas. Pero eso va a llegar, de una manera u otra, al entorno empresarial. Sí, sí. Bueno, llega, llega. No, sí, sí. Bueno, en tu ponencia hablabas de los SREs. Y a mí me ha llamado la atención, porque al final estamos hablando de una cadena de montaje. El SRE está como que muy al final de la cadena de montaje. Y la función es como un poco para tapar agujeros. Es decir, tenemos un proceso que no termina de controlar los temas porque las aplicaciones se nos caen. ¿Esto creéis que va en contra de ese concepto de industrialización? No. De hecho, creo que es una consecuencia del proceso de industrialización. Hasta ahora hemos hablado muchísimo de DevOps, que está bien, porque es lo que contaba en la ponencia. El DevOps, el desarrollador, operaciones, tiene una función más de mantener la aplicación. Más que mantener, perdonad, sacar despliegues continuamente, el proceso de despliegue de aplicaciones, de que las nuevas funcionalidades funcionen, malgada la redundancia, este tipo de trabajo. El SRE nace de que las aplicaciones cada vez son más grandes, tienen más microservicios, tienen más bases de datos y tienen más trazabilidad dentro de las aplicaciones. Es eterna. Entonces, hace falta una persona que diga, oye, esta aplicación, una visibilidad en tu end. Que sea capaz de... Bueno, no que sea capaz, que no diga una vez que la aplicación está desplegada, ala, problema de otro. Que sea capaz de medir la aplicación y de dar un feedback a los desarrolladores, pero que sea capaz de medirla desde el punto de vista, podríamos decir, del usuario. Oye, estoy teniendo un tiempo de respuesta del usuario, el usuario está satisfecho o no, vale. Y que esa conversación de, el usuario está fallando, ¿qué pasa? Pues esta persona, este SRE, pueda trasladar esa información, que viene de negocio, evidentemente, hacia los equipos de DevOps. Es un poco, como decíamos, el pegamento, el circulito este, el infinito. Es un poco la persona que es capaz de tener una visión sobre el ciclo de vida completo. Y, de hecho, SRE se lo inventó Google. Y como todo lo que se inventó Google, pues ya cada vez va teniendo más tirón. También la parte de los SLOs, que contaba yo, es fundamental ser capaz de definir, a través de una métrica simple, una métrica de negocio, cómo las aplicaciones están funcionando. Porque esto siempre ha sido así. Todo el mundo, yo que ahora estoy en la parte comercial, tengo muchos clientes que me dicen, ya, es que perdemos mucho tiempo intentando analizar, o sea, hacer travel shooting de cosas que no son un problema. Dicen, no, pues que tengo este servicio que me está dando un 40% de 500. Y yo, ya, pues que el programador de antes es que se dejó una llamada abierta. Entonces, esto a nadie le está preocupando y ya ha encendido 7.000 alertas. Bueno, pues el SRE tiene que tener la capacidad, decir, esto no es un problema, porque no está afectando al usuario. O, oye, esto es un P4, no un P1, ¿no? Este tipo de información. Y eso, los desarrolladores, cada vez más, pero desafortunadamente no creo que tengan una visibilidad completa sobre el rendimiento de tu aplicación en el entorno final, ¿no? En producción, cuando el usuario ya la está usando. Vosotros, a nivel de plataformado, la actividad del SRE es, en muchas ocasiones, pues fundamental para lo que tú comentabas al principio, ¿no? Cuando estás empezando a hacer rodar un nuevo modelo de plataformado, pues que alguien te asegure que aquello va a fluir correctamente. Sí, sí, nosotros el rol del SRE también lo tenemos, lógicamente. Y al final está, pues eso, como decías tú, pendiente de que al final los problemas que surgen es, primero, impacta el negocio, no impacta el negocio, y si impacta el negocio, pues empezamos a ponerle prioridades, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros estamos juntando esa parte de SRE con la parte, precisamente, hablando antes de la parte de inteligencia artificial, con la inteligencia artificial del uso de nuestros productos. Hemos empezado por el REL, el sistema operativo, y ahora estamos con OpenSYS, de la siguiente manera, ¿no? Si tenemos un millón de clientes usando nuestro REL, nuestro Linux, y lo típico, si te pasa algo, abres el teléfono, ¡ay, que se me ha caído esto! Claro, como a 100.000 antes, porque ha pasado a lo que fuera. Bueno, con esa inteligencia artificial, lo que eres capaz de... es, jo, pues si a 100.000 ha ocurrido, ¿por qué no avisamos a los siguientes que le va a ocurrir? Y entonces, cogiendo información del sistema operativo, de las máquinas, de OpenSYS, de cómo están funcionando, puedes detectar, antes de que falle, que va a fallar. Y enviamos un Playbook flexible para que, con la remediación, remedia. Entonces, nuestro SRE, digamos, está más orientado al funcionamiento más de nuestros propios productos, lógicamente, que es la experiencia del cliente, ¿no? Porque yo, de nuevo, nuestros productos son más tipo plataforma, y el cliente construye su capa superior, ¿no? Por eso la capa del negocio a nosotros nos pilla un poquito más lejos para estar interviniendo ahí arriba. Pero sí que la tenemos en esa capa, y eso es mucho automático ahora. Y, Óscar, una de las funciones del SRE también es aportar visibilidad, ¿no? Evidentemente. De todas formas, no sé si a vosotros os ha ocurrido, pero en las múltiples reuniones que tenemos en nuestro día a día, todos, en esa fase inicial donde todo el mundo se presenta y dice quién es, yo nunca he escuchado a nadie que diga que es SRE. Está respondido debajo. Y probablemente es porque no lo sabe que lo es. Sí, a ver, nuestra aproximación ahí y no es, yo creo, muy diferente de la que habéis planteado vosotros. Hay una parte importante de tener datos que sirvan para saber qué es lo que está pasando, básicamente. Y eso liga mucho con la parte de inteligencia artificial, probablemente, ¿no? Con la parte de modelos y procesos que te ayuden para lo que comentaba yo en la presentación antes, ¿no? Esos indicios que permitan al SRE saber qué es lo que está ocurriendo y actuar antes de que aquello se convierta en un problema, ¿no? Porque tener una solución que te dé una alerta cuando te está llamando el usuario diciendo, oye, que esto no funciona, pues eso no vale para nada. No, no vale nada. Claro. Yo tuve, yo sí que he encontrado algunos otros, me pasa lo mismo y el otro día dije, anda, y lo que nos contaba el chico era SRE y nosotros lo que hacemos en la compañía lo que tenían es palabras textuales todo aplantillado. Lo cual, cada vez se tiende más a ese modelo, pues tienes los repositorios absolutamente todo aplantillado, entonces el programador tiene que hacer un checkout de su repositorio para que ese repositorio vaya a producción. Pues este chico, el SRE, lo que tenía es una visibilidad completa porque hablamos de experiencia de usuario y creo que es donde, por lo menos, desde donde se deben tomar las decisiones. Pero la gracia del SRE es que tenga visibilidad sobre cómo se están desplegando mis aplicaciones. Lo que se demanda muchísimo ahora, hablando de este tema, es eso, es que para soluciones, para entornos donde todo está, microservicios, que al final son todo plantillas, que tú haces el checkout en el repositorio, que la persona, que el SRE, tenga una visibilidad sobre qué, la palabra técnica es qué artefactos, pero vamos, qué entidades, qué microservicios han desplegado los distintos desarrolladores y que tenga esa visibilidad de, vale, mira, este equipo de desarrolladores está probando una nueva versión y me ha hecho automáticamente, me ha desplegado una nueva versión a producción. Que eso es lo ideal, que cada programador sea capaz de, voy a lanzar este nuevo servicio y que no tenga que pedir permiso a las siete jerarquías de encima. Entonces, el SRE puede ser el encargado de decir, vamos a lanzar o ayer lanzamos, me da igual, esta nueva funcionalidad. Entonces, él tiene que ser capaz de ver, este equipo lo ha lanzado, ese equipo que lo ha lanzado automáticamente tiene sus propios indicadores, es decir, oye, yo lanzo esta producción, pero claro, yo tengo que ver, yo como, esa es la que vamos, yo como programador tengo que lanzarlo y además estar atento de que pasa por el pipeline de Jenkins correctamente y que cuando está en producción no se carga la producción. Claro, un SRE es como, no sé si quiero decirlo así, pero es la persona por encima o el jefe de esto que es capaz de decir, oye, tú has lanzado, vuestro equipo ha lanzado una nueva funcionalidad y va muy bien o va muy mal y tener la capacidad de rápidamente identificar cuáles son los distintos equipos, esto es muy complicado porque hablo de equipos pero es que pueden ser 3.000 millones de microservicios y tener esa visibilidad pues no es fácil, pero yo creo que es el rol tanto de la parte de experiencia de usuario central como de, oye, cada vez los programadores son más autónomos, al final, lo que decías tú, ¿no? del programador al final aunque Parca Curioso tiene mucha conexión con los equipos de negocio entonces tenemos que ser capaces de alinear todos estos procesos para identificar rápidamente cuáles son las funcionalidades críticas que van saliendo a producción porque antes vamos, esto nos ha pasado a todos 150 veces que te metes a una página web y sale un tío construyendo lo siento, estamos en construcción el típico 500, eso ya no pasa, eso ya no pasa y eso es a qué se debe a cada programa, a que el SRE ha sido capaz de organizar a sus trabajadores, a sus programadores para que cada uno sea capaz de gestionar sus microservicios y que no falle todo cada dos días. Sí, ahí añadí que nosotros tenemos ahora también una capa más especializada de SRE con un modelo nuevo de negocio que tenemos que es el de los servicios gestionados, antes nuestros productos los vendíamos por su suscripción, el soporte, para que los clientes lo instalasen, lo montasen, etcétera, pero ahora estamos en servicios gestionados y tú coges OpenSeed como ha comentado mi compañero Javi Naranjo de AWS el ROSA es OpenSeed gestionado por AWS. Se lo compras a ellos y ellos te lo instalan, te lo mantienen, los parches, etcétera. Claro, cuando llevas a servicios gestionados lo primero que te va a pedir un cliente siempre es un SLA, es decir, vale, vale, tú me lo gestionas, pero esto qué, 90, no tal. Entonces nosotros estamos en 99,95, 99,99 según el hiper scaler. Entonces, claro, el SRE es fundamental porque es que tienes que garantizar eso por contrato y si no cumples con esos SLA's tienes penaltis, al final tienes penalizaciones, entonces ahí tenemos también un equipo de SRE's que además es más complejo porque tienes que trabajar con el fabricante, en este caso, pues eso AWS, Microsoft, etcétera, para garantizarlo de manera común. Y ahí sí que tenemos un equipo muy específico de SRE's. Pero eso, digamos, a mí en el día a día, a mí a mí está, como dices tú, está debajo de la mesa y no sé dónde está. Están escondidos. Están escondidos. Yo sí que les doy la ponencia otra vez porque es lo que estaba hablando, ¿no? Los SLE's. Sí, los SLE's, claro. Que los SLE's, o sea, el SLEO proviene del SLA y efectivamente es la herramienta clave de los SLE's porque de dónde traslado, cómo traslado las necesidades de negocio a los equipos de programación. Exactamente. Pues un SLEO continuo que se ha implementado desde el desarrollo y que todo el mundo pueda mirarlo mientras está pasando pues desarrollo, preproducción, stage y introducción. Que seamos capaces de tener el objetivo que viene desde negocio en un SLEO. Que no tiene que ser uno, no tiene que ser disponibilidad que es el que decías tú. Puede ser pues tiempos de respuesta mínimos o máximos, perdón. SLEO's de número de incidencias, SLEO's sobre el tiempo que tarda en responder a las, de arreglar problemas. Hay un montón de SLEO's que se deben aplicar para que la comunicación fluya bien entre los distintos equipos. Es nuestra propuesta, ¿no? O sea, un SLEO's para ir automatizando todos los procesos bajo la misma visibilidad. Sí, nosotros nos quedamos en la capa final porque es hacer disponible nuestra plataforma. Efectivamente. Entonces, es solo el final lo que tenemos que garantizar en el nacito. Efectivamente, de ahí para atrás el equipo que esté implicado tiene que hacer lo que dices tú. Claro, y se tiene que fijar de alguna manera en algún sitio. Los SLEO's, oye, yo tengo que estar, lo que decías. Para llegar aquí tienes que avanzar por aquí. Y es lo que decíamos, si tienes un, por ejemplo, el ejemplo que pongo, si tú tienes un SLEO, ahora me parece bajísimo esto, pero un SLEO's de un 95%, ahora ya todo el mundo ofrece un 99,99993. No, ahora todo el, o sea, pues un 95. Eso te da la capacidad de que si tú, por ejemplo, un SLEO de una ventana de un mes, tiene sentido. Tenemos que firmar mensualmente un 99,X. Vamos a poner un 95 por los números. Si tienes que mantener un 95 y tienes visibilidad sobre ese SLEO, lo que le va a permitir al SRE es decidir si quiere o no, o permite o no, sacar nuevas versiones y nuevas funcionalidades. Si yo ofrezco un 95 y estoy al 95,3, pues no me la juego porque me echan. Pero si en cambio estoy al 99, digo, bueno, pues venga, lanza un par de versiones que si la cagamos, cortamos, autorremediamos, que por ahí está un poco la idea, y mantenemos el SLEO. Bueno, yo voy a lanzar otra pregunta difícil, a ver si no me pegáis. Hemos hablado de que muchas veces, en muchas situaciones, no se sabe claramente lo que se quiere frente a lo que se necesita. Entonces, yo os quería preguntar si os encontráis frecuentemente o recordáis alguna anécdota en la cual habéis llegado un cliente que os pide, yo quiero... Todo el mal. Yo quiero esto, pero realmente tú te das cuenta de que él lo que necesita no es exactamente lo que te está pidiendo. Sí que nos pasa constantemente. Nos ha pasado con un ejemplo un cliente del sector retail con la mensajería. Recordad que tenemos OpenShift, tenemos el Linux, pero tenemos también la capa de middleware que va por ahí por OpenShift. Bueno, la mensajería... A lo mejor no todo el mundo conoce este mundo más del middleware, que ahora se queda un poco viejuno. Pero está la mensajería clásica que es la que se mueve mensajitos entre ataratitos y la moderna está con el Kafka que va con un tiro que lo inventaron los de LinkedIn. Bueno, pues como la de esta es la moderna, pues quiero poner esto para los dispositivos y con una colega que para esto está la otra. No, es que hay que poner Kafka porque toca poner Kafka pero es que no vale. Entonces, efectivamente, el cliente muchas veces como seres humanos y porque su día a día es otro, acepto luego de seleccionar la herramienta no sabe exactamente cuál tiene que coger. Entonces, en vez de transmitirte lo que quiere y tú a partir de ahí proponer y luego que evalúe la competencia, etcétera, pues efectivamente sí que nos pasa que tenemos que hacer una labor de educación más de los productos y de lo que conllevan. No de los productos como marcas, que eso sería la ventaja competitiva. El mío es mejor que el tuyo por... Bien, sino de qué hace el producto, qué hace esta mensajería en concreto y por qué es distinta esta mensajería de esta otra. Entonces, sí, eso es un ejemplo pero constantemente nos encontramos. Y además, eso se magnifica cuando te llega un comercial que ha tenido una conversación con un cliente que los dos han hablado vete tú a saber de qué y viene y te lo cuenta y tú dices, a ver, ¿te importa si yo le llamo y a ver si sacamos otro tipo de conclusión? Sí, eso es el día a día. Es justo eso. Todo el mundo sabe lo que quiere pero nadie sabe lo que necesita y es una conversación... Es difícil, ¿eh? No, no, sin duda. A mí me pasa todo el tiempo que vamos allí y a veces viene desde arriba no, es que tengo que poner inteligencia artificial y tú, a ver, vamos a centrar el discurso. ¿Qué es lo que quieres? Es difícil. Al final es una conversación tú pues... Nosotros supongo que trabajamos todos igual. Al final pues intentas acotar un poco unos criterios que les interesen de verdad, intentas mapear lo que tú ofreces con lo que ellos necesitan y a partir de ahí haces las pruebas necesarias pero sin duda es una consecuencia de la marea de opciones de software que hay pues bueno, es lo que nos toca y pelear para encontrar pues ese... ¿Qué palabra más horrible? Pero esas sinergias entre lo que ofrecemos nosotros nosotros tres, todo el mundo y lo que necesitan los clientes. Bueno. Es que te decían, yo me acuerdo de un libro de ventas los primeros que tuve se llamaban Libro Rojo de Ventas. No sé por qué, era pequeñito y rojo. Y decía la primera frase es que a todos nos gusta comprar pero a nadie nos gusta que nos vendan, ¿no? Ya. Y entonces yo creo que eso permanece y yo creo que la cultura española en concreto permanece más que parece que cuando un cliente se sincera contigo como que piensa que le vas a coger información para engañar, ¿no? En vez de decir, yo estoy aquí en modo consultativo. A ver, nosotros estamos en una venta que no es la tienda de la esquina sin ofender a los que se dediquen a eso. Estamos en una venta de valor como ha comentado Oscar al principio. Entonces es, si entendemos bien lo que necesita el cliente de manera consultativa, le diremos lo que le podemos ofrecer y el cliente libremente efectivamente lo comparará con otros productos de la competencia, etcétera, pero no hay un ánimo de engañar si te cuentan lo que necesitan. Pero sí que están muy cerrados en general en ese sentido muy al principio, hasta que ya, sobre todo cuando es eso, cuando son primeras relaciones, cuando ya estás con un cliente consolidado y llevas ocho años trabajando con ellos y demás, pues efectivamente la relación ya es de partners, la palabra partners no de alianza, es de cuentas oye, es que vamos a sacar un proyecto nuevo que lo queremos hacer así, ¿qué opináis? Y entonces el debate es de otra manera. Pero en estas primeras iteraciones hay un miedo ahí a que parece que me van a vender realmente, pues yo no paso nada. Por eso estamos todos, ¿no? Para hacer nuestro trabajo de manera profesional, simplemente. Bueno, nosotros lo vemos desde nuestro lado, Sí, sí, sí. Estar sometidos a una presión de 17.000 fabricantes. Claro, sí, sí. Pues yo lo hago de puta madre. Pero, sí. Yo tengo un compañero que era comercial y se pasó a otra empresa a compras. Y dije, pero no pegas nada, tú eres comercial porque te vas a compras. Dice, porque claro, estando en compras es muy bien cómo gestionar a los comerciales del otro lado, ¿no? Sí, sí, se nota. Efectivamente, son como dos lados. Pero que al final ahí, yo creo que con transparencia y honestidad, y yo ahí sí que veo que en España, en concreto, otros profesionales somos súper honestos y demás. Es decir, yo he encontrado estos temas de corrupción que puede haber en otros sectores. Aquí nada, todo esto es bastante profesional. Entonces, si los clientes se abren y te cuentan sus problemas, por supuesto que tú le ofreces tu solución, pero se la ofreces justificada y si el cliente la ha entendido, está en mejor posición ahora para evaluar otras opciones y buscar otras mejores o más baratas o lo que crea. Yo siempre animo a los clientes a que nos cuenten como decías tú, no lo que quieren sino lo que necesitan. Exactamente. Que es lo importante. Porque ellos, su día a día no es saber del Kubernetes como sabemos nosotros, o de la parte de Dynetraze o de la parte de Elastic. Ellos saben de su negocio que si es una aseguradora pues habrá de hacer aplicaciones de seguros. Entonces, ellos saben mucho de eso, pero de las tecnologías estas nuestras así especialitas, entonces cuéntame qué necesitas y yo te echo una mano. Bueno, es el camino, pero bueno, nos pagan por eso, por hacer ese camino, que está bien. Sí, ¿no? ¿Verdad? Y hablábamos también de DevOps como parte de un proceso, lo que sería la gestión del ciclo de vida y el desarrollo del software, la parte final, la parte de desarrollo de operación. A nivel de madurez yo presentaba el informe Puppet que hablaba de que bueno, pues hay como tres niveles de adopción de DevOps, el más bajo va decreciendo, el intermedio se mantiene siempre en un 77, 78% de los 40.000 encuestados, si no recuerdo mal, y el alto va creciendo también. Yo entiendo que probablemente como un resultado de la experiencia y de las dinámicas, ¿no? la gente va creciendo con el uso y va adquiriendo más. ¿Vosotros también lo veis así? O sea, es decir, a nivel de empresa hay una mayor adopción, hay una mayor madurez visible y tangible, pero luego entendemos que hay organizaciones que a lo mejor por sus circunstancias, ¿no? que son auténticos mastodontes, ¿no? les cuesta muchísimo adoptarlos, pero quitando las excepciones ¿veis que realmente esa madurez sea cada vez más evidente y más alta? Yo creo que hay empresas que han nacido con la necesidad de abrazar todo eso y lo mismo que han abrazado el cloud, pero porque se lo han podido permitir, porque han nacido en un momento en donde la diferencia competitiva era precisamente hacer las cosas rápidas, ágiles y lo han cogido desde cero. Y luego hay otras empresas más legacy, pongamos el adjetivo ese entre comillas, que no es peyorativo ni muchísimo menos, que les ha costado y les está costando más, pero que también lo están intentando. Lo están intentando, o sea. Y de hecho, probablemente, yo creo que a raíz de la pandemia todo eso se aceleró, porque precisamente lo que provocó la pandemia es que esos procesos de... No me gusta utilizar la palabra transformación digital, pero es como lo entienden la mayor parte de ellos. Adaptación a una nueva realidad se aceleró. Y entonces, eso les ha servido para avanzar mucho. Se ve mucho desde nuestro lado, yo creo, por decirlo. Cada vez más hablamos de DevOps, Pipelines, SLOs, etcétera, estos palabras. Yo creo que, no sé si alguno habrá leído, seguro que suena un libro que se llama The Phoenix Project, que resume bastante bien este aumento del poder de los desarrolladores dentro, hasta ahora, siempre eran los amargados, que además estaban la mayor parte de ellos externalizados, y los programadores cada vez tienen un poder más, bueno, mira, Facebook, Netflix, que los jefes son programadores. Entonces, esto lo que ha derivado es que nosotros, las empresas que tenemos que venderles, nuestro mensaje se moldea más hacia los programadores, porque bueno, pues cada vez son más, tienen más poder y tienen más capacidad de tomar decisiones. Ya no es tanto, bueno, pues voy a preguntarle al jefe a ver si tiene, al final los departamentos de programación cada vez son capaces de tomar más decisiones, de asumir riesgos y responsabilidades, y hacia ahí no estamos dirigiendo nosotros, por eso estamos en un día que se llama el DevOps Day. Cuarta edición ya. ¿Eh? Cuarta edición ya. Sí, sí, lo que pasa es que va todo muy rápido. El único que ha estado en la primera ha sido tú, ¿no? Sí, pero decías que si notamos el cambio, tú decir en primera persona cómo lo notamos, porque Kubernetes nace de Google y de nosotros, ¿no? Nosotros nos convencimos a Google para hacerlo pensores y demás, entonces fuimos los primeros en apostar por Kubernetes cuando había mogollón de otros orquestadores. Entonces, a mí me tocó, personalmente, entré en Red Hat justo en esa época, pues ir a los clientes y explicarles todo de los contenedores y demás. Claro, yo hacía la misma broma, que decía Docker, que ahora como es copyright, no sé, no te dejan decirlo, pero Docker, y la gente pensaba pantalones, claro, dices Docker, pantalones, que este contenedor, en ese momento... Y ahora ya está deprecado. Y ahora está deprecado, no, pero está deprecado por temas de copyright, no dejan dejar Dockerfile porque es de Docker Enterprise, es un tema de copyright. Vale. No, pero Dockerfile y el... Sí, pero es verdad que ya... Sí, pero efectivamente, pero entonces, ahora, pero entonces, eso era hace años, ¿no? Me acuerdo yo de estas charlas. Tú ahora vas a un cliente y tú puedes hablar perfectamente de lo que hace un contenedor, de decir Kubernetes, de decir Jenkins, de decir Dynatrace, de decir Elastic, es decir, la gente sí que lo sabe, sí que en estos últimos años ha habido una madurez y saben que estos productos, además, solo tienen sentido en este paradigma que decías, DevOps, que es más cultural, ¿no? no es como el ITIL, esto es más de poner en equipo a trabajar conjuntamente con el fin de automatizar, ¿no? Entonces, son conscientes de que no es comprar unos productos como se hacía con el SAP, compro el SAP, ya tengo aquí mi sistema financiero en marcha dentro de que te lleve unos añitos montarlo, pero es de ajustar. Ahora no, hay un tema cultural de las personas, hay que abrazar, y todo esto la gente ya lo sabe, les dará miedo, no les dará miedo, esperan que les ayudes, pero no tienes que evangelizar en lo que hace el contenedor, en lo que aporta el DevOps, estas cosas, yo creo que ya sí que estamos en un nivel bastante alto. Que lo tengan en marcha, pues no todos, y gracias a eso pues tenemos nuestro negociete, ¿no? Pero que lo saben, yo creo que ya la inmensa mayoría ya saben lo que aporta y de qué va esta guerra. Bueno, pues nos hemos quedado ya sin tiempo. Espero que la discusión pues os haya gustado y ya lo único que queda es cerrar esta mesa redonda y esperar a David que nos va a traer el tema del... David, traes al ganador. Hay que hacer aquí... ¿Tambores? Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre, me presento brevemente, ¿vale? Mi nombre es David Zanador y trabajo en el Departamento de Marketing y Comunicación de AT Sistemas y soy una de las muchas personas que han organizado este evento y bueno, quería agradeceros a todos los que habéis venido aquí de manera presencial, a los que están viéndonos online, a los que han participado de AT Sistemas en este evento, a los patrocinadores Gold, a los patrocinadores Silver, a los técnicos presenciales, técnicos que están por ahí, al equipo de Marketing y Comunicación también que me ayudan mucho, al equipo de negocio, a Inigo Chaso sobre todo, que ha estado ahí dándolo todo. Anda, anda. Y nada, muchas gracias por haber asistido a la cuarta edición, os esperamos al año que viene en la quinta, que seguro que será mucho más especial porque celebraremos el primer lustro y bueno, como decía Inigo, voy a decir el nombre del ganador que tengo que lamentar mucho para los que estéis aquí que no soy ningún de vosotros porque el ganador se ha apuntado al streaming, así que es esta persona y el nombre es, que lo tengo por aquí, Miguel Panizo. Así que nada, Miguel, si nos está escuchando te mandaremos un email y si no nos está escuchando pues lo recibirás también y daremos llegar a la... Así que nada, muchas gracias a todos y eso, nos vemos al año que viene en el DevOps. Qué bueno, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.